Disfruta con la música. Estimulación musical a partir de 4 años, en grupos reducidos. Si eres más mayor, puedes elegir entre piano, acordeón, trequitrisa, guitarra, también eléctrica... Y si lo que siempre has querido es cantar, tenemos un grupo para ti, donde podrás disfrutar cantando tus temas preferidos. Ven a Soñúa, Calevarría 1, primero en Durango. Matrícula abierta desde el 1 de junio.